¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje. Este maquillaje es un ahumado, pero sencillo. Pueden ver. Y lo acompañé con un labial muy bajo, así que ustedes lo pueden acompañar con cualquier labial que ustedes gusten. Yo simplemente les doy esta idea nada más del maquillaje. ¿Con qué outfits lo acompañé? Es con esta... es como un vestido, pero lo utilicé con unas panties abajo. Y lo acompañé con unos zapatos que son finitos. Me gustó más con estos zapatos finitos. Y les voy a decir por qué, porque la verdad me encantaron utilizarlo con unos zapatitos. Y yo les puse unas medias negras, entonces complementó totalmente con la panty. Así que a mí me gustó bastante porque se veía mucho más femenino. También lo puedes utilizar con esas botas que son peluchonas, grandes, pero yo quise hacerlo con estos zapatos que la verdad me gustó muchísimo más. Así que espero que a ustedes también les haya gustado este video, chicas. Así que les invito a mirar el tutorial. Y no te olvides, agarra un dedito arriba y suscribirte al canal. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comenzar primero con un corrector. Y voy a estar utilizando esta paleta de Lour. Este maquillaje es súper fácil y práctico. Vamos a estar tomando solamente los colores de esta paleta y vamos a tomar colores cafés. Solamente lo vamos a estar aplicando en forma circular toda la parte externa del párpado. Luego vamos a estar aplicando un poquito más del mismo café, pero vamos a estar aplicando la intensidad que tú gustes. De la misma paleta voy a tomar un color el más clarito. Y vamos a aplicar con una brocha que sea suave y lo vamos a aplicar solamente de la mitad hacia adentro. Pero vamos a difuminar con el color café. Ok, ya que es un color más claro, tenemos que nuevamente tomar la sombra marrón y volver a difuminar. Vamos a usar el mismo color en la parte inferior, pero antes de eso vamos a estar aplicando la base. Voy a tomar uno de OPV y uno de Huda Beauty. El de OPV es un poco más oscuro, así que quise combinar estos dos colores. Solamente lo voy a estar difuminando con una esponja. Ahora nuevamente volvemos con los ojos. Vamos a tomar esta misma brocha que hemos aplicado en la sombra clara. Y vamos a hacer una conexión entre la sombra de arriba y la sombra de abajo. Ok, con mucho cuidado de no vayas a manchar demasiado. Luego vamos a pasar máscara y así tú quieres puedes hacer un delineado. Pero la verdad preferí mil veces hacerlo sin delineado. Ahora, estas pestañas se llaman D.Va, son de Shop Lady Lashes. Y también puse un lápiz en tono piel de NYX. Después de poner estas pestañas postizas, vamos a usar un polvo suelto. Este es de Dermacol. Es un poco más claro, como pueden ver. Y con este vamos a sellar nuestro corrector. Y vamos a usar este color en el lagrimal. También vamos a poner este iluminador que es de Gerard. Y solamente vamos a aplicar en el pómulo, en la nariz y en el arco de cupido. Luego vamos a finalizar con este labial que se llama Tisha. Este es de YC Collection. Si ustedes quieren obtener estos labiales, acá abajo les voy a estar dejando el enlace. Y bueno, así terminaría todo. Lo acompañé con un gorrito. Y el outfit, bueno, no es tanta la cosa. Pero me gustó que es más cómodo. Y para esta temporada que hace frío, bueno, me gustó bastante. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje y outfit. Así que nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye, bye. Y bueno, chicas. Gracias.